Bienvenido a MasterTrader. Muchas gracias amigo. Adiós. Si algo les he comentado, creo que en todo momento, es que hay algunas estrategias que te van a dar la oportunidad de ejecutar pues digamoslo así, varias operaciones o operaciones continuas en un mismo análisis. Normalmente, cuando nosotros entramos a cualquier índice, cuando entramos a cualquier activo, todo el análisis que nosotros hacemos, pues está hecho para ejecutar una operación de una estrategia. Ahora, si el mercado, después de haber ejecutado esta estrategia, se sigue moviendo en condiciones, se sigue moviendo bajo algunos parámetros que nos puedan funcionar, es ahí donde nosotros podremos buscar el ejecutar una segunda o una tercera operación. ¿Vale? Por lo general, cuando son mercados y que representan digamoslo así, una extensión de tiempo más grande, o puede ser un máximo, que bueno, para que tú operes un máximo, necesitas, no lo sé, un movimiento más completo y que el mercado te haga un movimiento de aquí a acá, de acá al otro lado, como lo pueden ser promediadas también, ¿ok? Que necesitas todo el movimiento, pues es más probable que normalmente el análisis sea para una operación, ¿sale? Lo hablábamos la semana pasada y también cuando comentábamos sobre continuidades cortas y que es más probable que el mercado cumpla con fundamentos o cumpla con ciertos parámetros, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de una extensión de tiempo un poco más pequeña, ¿sale? Como no lo son a microtendencia, lo comentábamos cuando era en continuidad corta, ¿sale? Si tú tienes una tendencia en continuidad corta, pues va a ser muchísimo más probable que el mercado te haga un impulso perfecto, un retroceso perfecto, ¿sale? A que te haga una continuidad corta, bueno, en una tendencia grande, que te está dando movimientos con pausas, ¿ok? A lo que voy es que este marco de tiempo un poquito menor, uy, un segundito, este marco de tiempo un poco menor para que pues se puedan repetir este tipo de parámetros para operar, ¿sale? Ahora, hablando de velas de rechazo, como comentaba el fin de semana, una de las grandes ventajas que puede llegar a tener y esto lo he comentado desde que empecé con Master Traders, yo creo, ¿ok? Una de las ventajas que tiene velas de rechazo es que si encuentras la zona adecuada, ¿ok? podrás ejecutar varias operaciones en esa misma zona, te decía, mismo ejemplo con continuidad corta, cuando tú ya tienes un impulso retroceso, impulso retroceso y está comenzando tu impulso dependiendo cómo es que se estén dando las velas, pues tú vas a saber a ver cuántas operaciones puedo llegar a meter o si es, no sé, una continuidad corta en una zona lateral, ¿vale? entonces yo algo que siempre he tenido en mente o al menos que es ¿cómo te podría decir? mi forma de pensar con todo esto, yo siempre he preferido el esperar la zona más adecuada que funcione con mi estrategia, ¿vale? Uy, perdón, con mi estrategia y en esta zona adecuada o en esta zona que es más probable que el mercado me repita estos parámetros, es ahí donde yo busco o he buscado el dar ese próximo paso, ¿vale? dar ese próximo paso me refiero a que bueno, muchas veces pasa que algunos traders llevan meses inclusive años queriendo ¿cómo te podría decir? pues si capitalizarse subir su cuenta pero se la han llevado con operaciones de 11111 ¿ok? 11111 y no no se han animado a meter alguna operación más grande ¿ok? o simplemente ya has estado metiendo algún compuesto de dos operacioncitas pero no te has animado no sé a hacer esa tercera cuarta quinta operación del compuesto ¿sale? entonces a lo que voy es que al menos como yo lo he hecho y como lo suelo hacer en los momentos en los que requiero ejecutar este tipo de operaciones más grandes ¿sale? o buscar este compuesto siempre es en la zona más adecuada para que funcione mi estrategia además como te digo velas de rechazo te da la oportunidad de poder hacerlo ¿vale? de que puedas meter una dos tres operaciones sobre todo bueno sé que ese no es el mejor ejemplo posible pero te voy a poner más o menos una idea ¿vale? vas a tener acá impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso impulso ¿vale? y desde acá ya tienes tu punto de cambio con un rechazo ¿vale? a lo mejor desde una vela anterior ya también tienes acá un rechazo también con buen tamaño con una buena extensión bueno ¿vale? a lo mejor digo si quieres irte a la segura pues te esperas a que se dé el primer punto de cambio ¿vale? a que se dé la primer vela hay algunas situaciones en velas de rechazo cuando nosotros cuando nosotros hablamos de todo este tema de hacer trading de forma intuitiva ¿ok? en las que te puede llegar a funcionar y puede ser muy sencillo el que tú operes a partir de esta vela acuérdate que he explicado la diferencia entre un punto de cambio ¿ok? y una continuidad entonces en ocasiones basándote en estos en estos parámetros ¿ok? y que lo vimos en las sesiones pasadas de a ver yo voy a operar si yo estoy viendo que el mercado me está haciendo esto ¿vale? si el mercado me está haciendo esta otra cosa que no coincide con lo que es mi estrategia pues entonces no la opero ¿vale? entonces pero vámonos a lo normalito ¿no? te esperas la primera vela de confirmación perfecto bueno entras en una vela de rechazo ahí está entro en mi vela de rechazo ¿ok? que me dio también una mecha de muy buen tamaño perfecto que me está dando todo el punto de cambio de forma correcta bien bueno y si aquí la siguiente vela te sigue el mismo parámetro que lo estuve que lo estuve haciendo ¿ok? pues bueno puedes ejecutar otra ¿ok? y en qué momento y esto no solamente es con velas de rechazo ¿sale? también con otras estrategias con zonas con análisis ¿sale? es el típico ¿en qué momento parar? bueno lo ideal sería o al menos lo más lo menos mejor dicho lo menos lo riesgoso ¿de qué momento parar sería? por ejemplo si es una tendencia en el momento en el que supera al impulso anterior lo que si lo piensas de alguna manera esto te dará pues que podrá ser un aproximado de dos operaciones dos velas tres velas dependiendo cómo es que se haya dado la extensión ¿vale? y lo otro es que bueno normalmente este tipo de operaciones continuas terminan en el momento en el que algo ya no sigue el parámetro que se estaba haciendo ¿sale? te voy a poner otro ejemplo no solamente esto se da con velas de rechazo o sea una de las de las preguntas que me llegaban a hacer más comúnmente era que bueno de pronto hay traders que operan vela con vela o personas que quieren operar vela con vela es decir operar aquí luego operar aquí operar aquí operar acá operar acá ¿sale? ahí voy tú puedes llegar a ver a simple vista muy simple vista cuando algún trader está metiendo operaciones completamente random ¿sale? te lo he explicado muchas veces cuando una operación está ejecutada a un tiempo irregular a la mitad de una vela a tiempos de estas formas que por lo general lo van a hacer operaciones completamente a la iguera ¿ok? y que pueden llegar a ser ganadas por suerte o sea de pronto tengo que me toca ver que me meten acá un ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 15 operaciones en 4 velas pues no ¿sale? lo ideal es que si tú vas a operar vela a vela pues tengas el fundamento lo más fuerte posible ¿sale? y además que obviamente algo que te he comentado en todo momento es que si de por sí nosotros operamos en una temporalidad baja ¿ok? para empezar operar una temporalidad temporalidad baja perdón ya es riesgoso ¿sale? ya tienes bastante riesgo operando en una temporalidad baja ¿sale? no es que sea malo simplemente el riesgo es un poco mayor ¿sale? ahora si tú a esta temporalidad baja le empiezas a agregar como te decía unas variantes sobre todo fundamentos inexistentes tiempos regulares ¡ay Dios mío! tiempos irregulares ahí está ¿sale? pues al final del día y digo no quiero sonar mal ni nada pero al final del día esta operación aparentemente que estaba fundamentada terminará siendo una operación pues muy similar a que se hubiera sido completamente random entonces lo más ideal siempre será que puedes buscar una operación si ya terminó tu operación aquí buscarla a la próxima vela si terminó aquí buscarla a la próxima vela ¿sale? inclusive lo más pegado que podría ser sería como que a ver ¿ok? metes una operación por ejemplo bueno esto te lo va a poner un ejemplo te voy a poner aquí un ejemplo en continuidad corta continuidad corta ¿sale? ¿cómo funciona en continuidad corta? tienes aquí ya tu mercado imagínate que ya tenías impulso retroceso impulso retroceso todo eso ya bien marcadito perfecto perfecto entonces ¿cómo es la de continuidad corta? empieza la primer vela en cuanto termina en cuanto hace su cierre ahí ejecuta su operación ¿sale? ahora ya en el momento en el que tú ejecutas esa operación en continuidad corta literalmente ya tienes que estar preparado para la próxima operación ¿sale? que esto que esta próxima operación 100% va a depender del resultado que tenga esta vela ¿sale? que en este caso es a ver o sea si mi próxima vela es bajista ¿sale? y me está siguiendo los parámetros bueno entonces ahí es donde yo busco meter la operación ¿sale? o sea pero ya literalmente estás preparado ¿sale? para que si cierra bajista en el momento en el que la vela cierra ejecutas la próxima ¿sale? muchas veces cuando se quiere operar vela con vela digo que lo que pasa es que o nos desesperamos y entramos a la mitad de la vela en la que ya estamos operando ¿sale? lo que de alguna manera va a ser que pues metamos una operación a un tiempo irregular o que se meta a la mitad de una vela ¿sale? o lo hacemos después algo que que veo muy seguido es que por ejemplo alguien quiere operar hacia la baja pero pues tiene no sé como este miedo de hacerlo y esperan a que la vela inicie hacia la baja y ya que inicia es ahí donde meten la operación ¿y qué es lo que pasa? que en que la vela termina bajista hubiera hubiera sido ganada pero como ellos entraron con esto en contra o sea esperaron primero esto ¿qué es lo que va a pasar? que la vela va a tener que bajar más de lo que ya había bajado ¿ok? y muchas veces pues no sabemos con exactitud el tamaño que van a tener nuestras velas ¿sale? otro ejemplo muy sencillito con el Patroniker G o con una zona de acumulación ¿sale? cuando nosotros tenemos un Patroniker G que se está dando de manera continua ¿ok? ahí es donde también nosotros vamos a poder buscar una operación después de de otra ¿sale? aquí va por ejemplo estas son como las también muy sencillas a comparar y bueno al igual que velas de rechazo perdón por ejemplo tienes acá que ya la tercer vela cerró a la par que las anteriores y aquí es donde tú ejecutas una operación ¿sale? literalmente lo único que debes de hacer es estar pendiente al resultado de la próxima vela ¿ok? entonces si la próxima vela se vuelve a cumplir ay perdón 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 no me di cuenta que era azul perdón 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 aquí si la próxima vela te vuelve a cumplir a cumplir el parámetro de lo que es el patrón te lo hace con el volumen que tú quieres te lo hace como quieres igual te digo ya desde el momento en el que tú metes esta operación ya debes estar completamente listo ¿sí? para ejecutar otra operación acá y así sucesivamente y en qué momento se o sea que es la la pregunta del millón en qué momento parar ¿sale? en qué momento debo de parar o sea o o cuántas operaciones puedo ejecutar y lo mismo que que te decía con velas de rechazo ¿sale? en el momento en el que estos patrones se rompen ¿sale? en un ejemplo ya sea que me dé una vela más pequeña ya sea que me dé una vela más grande ¿sale? y con velas de rechazo va a ser exactamente lo mismo ¿sale? y en un rechazo va a ser exactamente lo mismo ¿sale? yo busco que el mercado haga el movimiento más alto ¿sale? en el segundo 30 para que o sea que es lo mismo que esto que lo haga en un minuto y regrese en un minuto aquí que lo haga en 30 segundos pero que en esta misma vela ¿ok? me haga el mayor retorno posible ¿sale? entonces algo que comentaba el problema de un rechazo a un tiempo irregular no lo sé 45 segundos meterla cuando la operación está en el segundo 15 18 ¿sale? lo que va a hacer es que se va a acortar este pues sí este fundamento se va a acortar ya esta idea de cómo es que funciona el punto de cambio y la fuerza con la que debería de retornar este punto de cambio ¿sale? entonces digo también para no alargarme mucho la verdad es que en mi punto de vista personal las velas de rechazo son de operaciones a las cuales les puedes sacar muchísimo provecho en una sola sesión ¿ok? pero a veces sí tocará esperar a que el mercado cumpla estos parámetros para ahí operar no sé a lo mejor con un poco más de capital o meter un compuesto más grande ¿vale? te digo que algo que veo comúnmente es que bueno alguien quiere operar velas de rechazo ¿sale? y a lo mejor el mercado no está en las condiciones correctas pero que es lo que pasa que por el simple hecho de quererlas operar pues no quiere decir que van a ser correctas ¿sale? y las terminan operando o terminan metiendo muchísimas operaciones con aparentemente distintas estrategias que obviamente no son correctas ¿sale? pero te digo en el momento en el que ya el mercado por ahí se te está acomodando ya el mercado te está dando no lo sé unos buenos rechazos un buen punto de cambio ah bueno ahí sí te digo dale con todo además creo plenamente que un mercado que sea favorable para velas de rechazo se puede notar muy fácilmente a simple vista ¿sale? o sea a comparación de un mercado que tiene poco volumen de un mercado que no sé que no está dándote ninguna forma pues la verdad uno que tiene rechazos va a ser muy facilito de identificar la verdad además como te digo por ejemplo si tú tienes uno en una tendencia bajista ¿ok? por si quieres hacer ahí una ilustración o algo si tienes un mercado bajista ¿ok? bueno además de que también pues puede ser un buen indicio las velas de rechazo o las mechas a nivel más general ¿ok? tú por lo general quieres fijarte en cómo es que se están presentando los puntos de cambio obviamente los que más te van a servir serían los puntos de cambio de retroceso a impulso de retroceso a impulso a impulso ¿sale? pero también los que son de retroceso digo de impulso a retroceso de impulso a retroceso de impulso a retroceso también te pueden dar muchísima información pues de cómo es que se está moviendo el mercado ¿sale? entonces yo siempre lo he dicho de verdad que si tú estás operando y ya llevas no sé algún tiempecito esperando para ejecutar operaciones o meter varias operaciones y ya se te está dando el mercado de verdad que lo hagas sin sin miedo ¿vale? los rechazos son muy muy buenos ¿vale? son muy sencillos además que si te pones a pensarlo de esta manera muchas veces pasa que de todo lo que nosotros vemos en el mercado hay muchísimos rechazos ¿vale? casi todos los mercados tienen velas de rechazo casi todos los mercados tienen este tipo de movimientos solamente lo que nosotros buscamos o que nosotros esperamos mejor dicho ¿vale? pues es que estos rechazos sean los que más nos convienen ¿sale? y te digo no necesariamente te estoy hablando de los rechazos de 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 cambio de una tendencia o o el rechazo completo o sea cualquier tipo de rechazo tú puedes meter rechazos de estos ¿sale? son bien sencillos te voy a poner aquí un ejemplo ¿cómo sería? ya tuviste acá este máximo aquí este rechazo acá perfecto tienes aquí el mercado que viene bien y te hace tal 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 hasta acá arriba y llega en el segundo 30 ¿sale? pues ahí puedes meter un rechazo así a lo mejor sin necesidad de tener tanta confirmación sin necesidad de de romperte tanto la la cabeza buscándole la respuesta perfecta al mercado porque solamente son son cosas muy sencillitas cosas que ya viste y sobre todo te digo si ves que tienes el rechazo y el movimiento completo ¿vale? o sea que ya tuviste un rechazo que se dio completamente un punto de cambio que se dio completamente ¿vale? pues es ahí donde se van a aprovechar entonces digo ya para ir haciendo el cierre de la sesión la verdad es que yo sí te recomiendo que vayas implementando velas de rechazo y también que de la sesión la sesión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.